Un ingeniero de la empresa Ternium perdió la vida en forma trágica luego de que su vehículo fuera prensado por un tráiler que lo proyectó contra otro camión en el libramiento noreste. Al momento de los hechos, la víctima iba acompañada por otro empleado, que se salvó de forma milagrosa al salir proyectado por el parabrisas. Gracias por ver el video.